Música Muere joven de 19 años en accidente de tránsito Al parecer practicaba piques de velocidad en motocicleta Consternación en Cartago por doble homicidio En el que perdieron la vida un hombre y su hija Periodista bugueño William Vianney Solano Denuncia amenazas contra su vida Alcaldesa de Sarsal inauguró obras Para el bienestar de la comunidad Tuluá contará con parque temático para mascotas El primero en el valle con recursos privados En deportes, Cortuluá vuelve a jugar en casa Hoy a las 6 de la tarde Enfrenta a Tigres, todos al estadio 12 de octubre Rudas en la cancha Y divas en la calle En Zona Rosa les contamos cuáles son las mujeres Más bellas del equipo del Cortuluá No se despeguen Música Muy buenas tardes Bienvenidos a esta nueva semana informativa En CNC Noticias Las noticias que usted quiere ver A esta hora saludamos a los televidentes Que nos ven gracias a Legón Telecomunicaciones Y Cable Cauca No olviden que también estamos en las redes sociales Aquí están las noticias Un joven perdió la vida al accidentarse El pasado sábado en la noche Al parecer Se encontraba participando En los llamados piques O carreras de velocidad El joven fue identificado Como Daniel Steven Barbosa Masías de 19 años Que de acuerdo con las informaciones oficiales Se desplazaba a alta velocidad En una motocicleta Yamaha RX 115 De color azul De matrícula BBI-02AL La cual se estalló de frente Contra un vehículo particular De placa DIU-927 Que era conducido Por Luis Diego Mota Quien salió ileso del accidente El percance Se registró este sábado Hace las 10 y 20 de la noche Entre la UCEBA Y el Puente de las Mariposas En el sentido norte-sur Según testigos Barbosa Macías Participaba regularmente De estas caravanas Y de realizar maniobras peligrosas En las carreteras La policía realiza Los fines de semana Entre las 8 de la noche Y las 2 de la madrugada Operativos para contrarrestar Esta práctica Que se ha vuelto costumbre Por parte de un grupo De jóvenes motociclistas Que realizan estas caravanas O piques ilegales En la doble calzada Entre los municipios De Tuluá y San Pedro Dos personas murieron En un hecho sicarial Que enluta a una misma familia En el municipio de Cartago Un hombre de 44 años Murió Así como su hijastra De solo 19 años Hay conmoción En el municipio de Cartago Por el asesinato De una joven de 19 años Identificada como Natalia Casanova Benítez Y su padrastro Identificado como John Jairo Pulgarín De 44 años Quienes iban a bordo De una motocicleta Por el barrio El Diamante De la ciudad de Cartago De acuerdo con informaciones Sujetos desconocidos Interceptaron al hombre Que conducía la motocicleta Y le propinaron Varios impactos Con arma de fuego Algunos de los cuales Alcanzaron a su hijastra Que la acompañaba Como copiloto Tanto el padre Como la hijastra Fueron llevados A centros asistenciales Donde lamentablemente Nada pudieron hacer Para salvar sus vidas Pues los impactos Comprometieron órganos vitales Con este doble homicidio Se elevan a siete Los casos ocurridos En lo que va corrido Del año 2019 En la ciudad de Cartago El periodista De la ciudad de Buga William Vianney Solano Denunció a través De las redes sociales Amenazas contra su vida Presuntamente Se trataría Del grupo De las águilas negras El periodista independiente Y defensor De los derechos humanos William Vianney Solano Director del periódico Virtual de Cerca Asegura que a su casa Le enviaron un paquete Con una clara amenaza Contra su integridad Y la de su familia Le reciben un cordial saludo Les hablo William Vianney Solano Efectivamente En las últimas horas Fui objeto de amenazas Al parecer Por un grupo Al margen de la ley Denominado Águila negra Realmente No sé si existen o no Ni quienes sean o no Pero El viernes anterior Hacia el mediodía Llegó a mi Residencia A mi casa Un paquete Que posteriormente Recibió mi padre Y que posteriormente Me trajera Mi hijo Al lugar donde Encontraba yo trabajando En la oficina En el interior del paquete Había un Es el paquete Estaba envuelto en una cinta Pero es una caja negra Estaba dentro de esa caja Un sufragio Con unas flores Fúnebres Y al parecer Con unas gotas de sangre Y donde Se recalzaba Que yo Estaba declarado Objetivo militar Por parte de la Sáquila negra Inmediatamente Conociendo Esa Escena tan horrible Llamé inmediatamente A la policía El teniente coronel Iván Notera Comandante del primer distrito De la ciudad de Uga Quien Ordenó A sus hombres Teniente Terin Peña Su comandante Estación Buga Y En compañía De miembros De la Sijín Hicieron La dirigencia De rigor En Las oficinas Donde yo Lago De cerca Y efectivamente Con transparencia Del paquete Amegasado Según el comunicador Quien puso el hecho En conocimiento De las autoridades Se trataría de represalias Por denuncias Realizadas contra Administración Actual De Uga Y contra El senador John Jaro Suárez En los últimos días En las últimas semanas A través de mi espacio Cerca He hecho unas contundentes Notas periodísticas De trabajos de investigación En torno a la gestión Pública Del gobierno Municipal De Guadalajara De Guadalajara Y como En su momento Ahora Senador De la República De Javier Jorge Vargas Que se incluyera En una serie De imprecisiones Dentro de las normas Está explicando De la República De la República De la República De la República De los colombianos O actos En ordenar A las autoridades Competentes Y a la misma Unidad de Protección Nacional El debido esquema De seguridad Que no solo Garantice Mi integridad física Sino además Que pueda Seguir llevando A cabo El ejercicio Del periodismo Y la defensa De los derechos Humanos En mi región Pese a las amenazas Asegura que seguirá Trabajando por su ciudad Yo nací En esta ciudad Aquí he estudiado Aquí he crecido Aquí he reído Aquí he llorado Si me toca morirme En esta ciudad Me muero Si se ha asesinado Pero no voy a salir A correr La Policía Nacional Incautó 955 kilos De marihuana En operativo Realizado en la vía En el municipio De Roldanillo Fue detenido Un hombre De nacionalidad Venezolana En el marco De la segunda fase Del plan de choque El que la hace La paga Más cerca Del ciudadano Personal adscrito A tránsito De transporte Se logró la captura De dos hombres La incautación De 955 kilos De marihuana Y la inmovilización De un vehículo En la vía Mediacanova La Virginia Kilómetro 72 Municipio De Roldanillo Mediante labores De registro Y control Se logró La captura De dos hombres Uno de nacionalidad Venezolana Quienes se movilizaban En un vehículo Tipo camión El cual cubría La ruta Cali-Manizales Donde al momento De realizar un registro En la parte interna Del vehículo Se observaron Hojas de panel yeso Posteriormente Procedieron a retirar Dicho material Donde pudieron observar Unos paquetes plásticos De color negro Y al momento De revisarlos Encontraron En su interior Marihuana Capturados Y elementos incautados Fueron dejados A disposición De la autoridad competente Cinco personas Fueron capturadas En la ciudad de Uga En desarrollo Del plan de choque Segunda fase El que la hace La paga Entre diligencias De registro De allanamiento Y gracias a la información Suministrada por fuentes humanas Se logró la captura De cinco personas Según las investigaciones Estarían dedicadas A la venta De estupefacientes En este municipio En el mueble Se hallan 50 dosis de bazuco Y mil gramos De marihuana Teniendo en cuenta El plan choque Seguridad con legalidad En el departamento Del Valle del Cauca Específicamente En la ciudad de Uga En la actividad Que realiza la policía Contra las zonas De miedo En las últimas horas Se realizaron Tres registros De allanamiento Y la captura De cinco personas Que estaban dedicadas Al tráfico Y porte De alucinógenos En este municipio Personas capturadas Y elementos incautados Durante los procedimientos Fueron puestos a disposición De la autoridad judicial Competente Quienes deberán responder Por los delitos De fabricación Tráfico O porte De estupefacientes La policía nacional Logró la captura De un hombre Proveniente De Bogotá Quien transportaba 342 millones 500 mil pesos El dinero incautado Era transportado En un equipaje De mano Y el hallazgo Se logró En el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón En actividades De control Por parte De la policía Mediante perfilamiento De pasajeros Provenientes De la ciudad De Bogotá Los uniformados Detectaron a este ciudadano Que al notar La presencia policial Actuó de manera sospechosa Llamando la atención De los efectivos policiales Por esta razón Fue requerido Y conducido Hasta las instalaciones De la policía Aeroportuaria Para revisar Su equipaje De mano En uno De los bolsillos De este Fueron hallados Tres sobres De manila De color café Que en su interior Contenía dinero En efectivo Por la suma De 342 millones De pesos Al hombre De 43 años Se le solicitó La documentación Que acreditara La procedencia De dicho dinero Sin embargo Manifestó no tenerla Teniendo en cuenta El plan choque Seguridad con legalidad En el departamento Del Valle del Cauca Específicamente En el aeropuerto Bonilla Aragón Se logró la incautación De más de 340 millones De pesos Los cuales Eran transportados De manera irregular Por un ciudadano Que al verificar La legalidad De estos dineros No pudo sustentarla Y por tal motivo Fue puesto A orden de autoridad Competente Para que defina Su situación legal Esta persona Junto con el dinero Hallado Fueron puestos A disposición De la fiscalía Por el delito De lavado de activos Hacemos nuestra Primera pausa Para comerciales Y ya regresamos La S Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe De Tuluá Empresa Social Del Estado Presta servicios De salud Especializados En Pediatría Medicina Interna Ginecobstetricia Cirugía General Ortopedia Y Traumatología De Mediana Y Alta Complejidad Y Unidad De Cuidados Intensivos Adultos A los habitantes De la ciudad De Tuluá Y su área De influencia Con atención 24 horas En el servicio De urgencias Y de lunes A viernes De 7 de la mañana A 5 de la tarde En consulta externa Para mayor información Comunicarse al teléfono 231-7777 O en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.com Somos Barrios y Compañía SAS Distribuidores exclusivos De las bebidas refrescantes Bitcola Entregamos más de 60 millones de litros al año Y generamos más de 100 empleos directos En el centro y norte del Valle del Cauca Y Eje Cafetero Contáctenos en la ciudad de Tuluá Parque Industrial Bodega E10 O al correo Servicioalcliente Arroba Barrios y Sia Punto com O al teléfono 225-2581 10% de descuento Sí 10% de descuento O yo bien 10% de descuento Cancelando en febrero Su impuesto predial unificado Los comerciantes Que paguen este mes Su impuesto de industria y comercio Obtendrán el 9% de descuento Ahorre dinero Y ayúdenos para que el cambio en Tuluá Siga su marcha Tuluá enamora Gustavo Vélez Román Alcalde municipal Gracias por preferir CNC Noticias La alcaldesa de Zarzal Luz Helena López Entregó varias obras a la comunidad El pasado fin de semana De gran impacto social Para la población Obras para el bienestar Y el progreso de los zarzaleños En lo que inauguró el pasado viernes La alcaldesa Luz Helena López Una de ellas La Casa de la Cultura del municipio Estamos entregando la obra Una mega obra De la Casa de la Cultura Para mí es un honor Es una satisfacción muy grande Poderle entregar A la gente del municipio de Zarzal Esta obra Donde va a representar La cultura En todos sus aspectos Ya que carecíamos De una obra como esta Desde ahora Zarzal cuenta Con su propia Casa de la Cultura Pues la que usaban Pertenece al Club de Leones La obra Significa Progreso Significa Abrirle las puertas A los jóvenes A los adultos A todos aquellos Que quieran Praticar cultura Porque usted sabe Que un pueblo educado Es un pueblo que progresa La cultura Es el mecanismo Para que los jóvenes Tengan más oportunidades Y menos vicios Se hizo una inversión Como de mil setecientos millones Y fueron con recursos propios También se hizo entrega De bulevar Que ahora embellece La entrada principal Del municipio La iluminación Del estadio Del parque Del barrio Bolívar Tres grandes obras Como es la Casa de la Cultura Como es el bulevar Que fue hecho Con Con Regalías Y La iluminación Del estadio Que fue con recursos propios Estamos demostrando Que si se puede Una gestión de alto Y positivo impacto Para la comunidad zarzaleña Y precisamente La comunidad zarzaleña Recibe con agrado La gestión adelantada Por la alcaldesa Luz Elena López Obras de alto impacto Social Para todos Quiero felicitar A la doctora Luz Elena López Como alcaldesa De nuestro municipio Porque las obras Que se han venido Realizando Y las ha entregado Y son de mucha Ayuda Para la ciudadanía Más que todo Para los jóvenes Que tengan sitio Donde ellos Pasar Sus días Sus horas libres Es decir Que la juventud Que está creciendo No crezca Pensando En cosas Que no les convenga Entonces Hay que apoyarlos Y apoyar Todo esto Que hace la alcaldía Municipal De encabeza De la doctora Luz Elena López Para que todos Los niños Salgan adelante Y no Vayan a caer En malos pasos En sus vicios Y hay que apoyar A todos los estudiantes Escuelas Colegios Como lo ha venido Ella haciendo Hasta ahora ¿Buena la gestión De la alcaldesa? Bastante buena La gestión Quiero por eso Felicitarla Y todos los zarzaneños Estamos muy contentos Porque todas Todas las obras Los proyectos Que ella se ha trazado Se han venido cumpliendo Durante su mandato Agradecerle a la alcaldesa Que de verdad Se ha preocupado Por este pueblo Si ha hecho Muy bonitas obras Aquí en Zarzali Mejor dicho Se le ha visto El cambio al pueblo Se le ha visto ¿Se le ha visto Con la gestión De los leyes? Sí, mucho Demasiado La verdad Es que Creo que para mí Es la única Que se ve Verdaderamente Que quiere el pueblo ¿Qué falta esta obra? Mucho Esta obra Y todas las que ha hecho Porque es que Mira el parque El Gaitán Ahora el Bolívar Esta obra La Casa de la Cultura Es algo O sea Algo muy necesario Algo muy necesario Aquí en el pueblo Y pues Ya está Que es lo importante Estamos muy contentos Como zarzaleños Porque pues La alcaldesa Se ha lucido Con estas obras Hacía muchísimos Muchísimos años No teníamos Estas Cosas tan lindas Tan buenas El estadio La iluminación El boulevard Hermoso La Casa de la Cultura Espectacular El parque El barrio Bolívar Que lo inauguran Mañana Muy lindo Y son obras Que le van a servir A toda la comunidad No son para una sola persona Sino para muchas personas Para el disfrute Para la recreación Para la salud Y para un mejor vivir ¿Qué opina De la gestión De la alcaldesa? Me parece muy buena Me parece Que está Ha cumplido Con lo que Ella prometió Cuando estuvo Haciendo la campaña Y sí La felicito Ahorita que nos la encontramos Le dimos un abrazo De felicitación Porque La verdad Se han visto Las cosas que prometió Afiliado con Fenalco Valle de la Gente Te esperamos Este domingo 16 de febrero En el Club Colonial Para que vivas Junto a tu familia De estaciones De juegos para niños Stand de fotografías Rifas Concursos Inflables Y la obra De teatro infantil Arcadia Descarga tus boletas En eventosdelagente.confenalcovalle.com.co Eventos sin costo Para afiliados A Confenalco Valle Categoría A y B Recuerda Este domingo 16 de febrero En el Club Colonial Desde las 10 de la mañana Continúa El Consejo Municipal De Tuluá En debate Sobre la implementación De la política religiosa En el municipio Varios puntos de vista Encontrados Han hecho parte De las sesiones Para definir Esta política El Comité Municipal De Libertad Religiosa En representación De las iglesias Del municipio Angélicas y Católicas Siguen la presentación Del proyecto De implementación De esta política En la que ya son Varias las sesiones Donde los ediles Expresan diferentes Puntos de vista Hay una serie De debates Por así decirlo Porque pues Argumentan Muchos sectores Que quizá no se ha dado La participación Suficiente A las diferentes iglesias Pero la administración Municipal Si ha sido Muy juiciosa Y muy organizada En este sentido En hacer amplias Convocatorias Donde de hecho La misma iglesia católica Pues se tuvo una reunión Con el obispo De Buga Que es el representante De la iglesia católica Acá en el municipio De Tula Y así sucesivamente Hemos también Con el comité Visitado algunas iglesias Que se niegan a participar O que se negaron Más bien En la elaboración De este proyecto De acuerdo Y eso es comprensible Y eso es comprensible Porque su doma religioso También les prohíbe Que participaran En esos espacios De lo público Y también eso es respetable En conclusión Esta política pública Ha sido incluyente ¿Cierto? Y sobre todo Que se ha tenido Muy en cuenta Todo el compilado De normatividad Leyes Y la misma constitución E inclusive Tratados internacionales Que tiene Colombia En el ámbito De libertad religiosa Para poderlo construir Es decir Garantizando Un ámbito jurídico Legal y constitucional Para la elaboración De esta política pública También hemos tenido El acompañamiento Del Ministerio del Interior Que es el ente regulador A nivel nacional Pues ya Colombia Tiene política pública Libertad nacional De libertad religiosa Lo mismo El departamento El departamento Del Valle del Cauca Con la gobernadora Dilian Francisco Le ha dado un dinamismo Muy importante Y un liderazgo Muy muy grande A nivel del Valle del Cauca Donde nos ha hecho Un acompañamiento Es decir Que nosotros Hemos tenido Las herramientas jurídicas Necesarias Y suficientes Para poder elaborar La construcción De este proyecto De acuerdo Frente a los debates Sobre el tema Se ha expuesto A la exclusión De algunos sectores No considerados Cultos legales Las puertas De la administración Municipal Siempre estarán abiertas Para todas las iglesias Aclarando que sean Legalmente constituidas Porque el mismo Estado colombiano No reconoce A las setas satánicas O cultos Digamos Satánicos O cultos Que no es O cultistas Efectivamente Entonces Esas son las que Por ley No se pueden incluir En esta política pública Porque el Estado No la reconoce Organizaciones indígenas Y afro También reclaman Inclusión Dentro de la política De asuntos religiosos Pero tampoco aplicaría Para esos sectores De manera particular Sino colectiva Algunos concejales Hacían alusión De que no fueron Incluidos En esta política pública Y es supremamente importante Aclarar Desde la normativa Júrica Que tiene Colombia Para el tema Libertad religiosa Con el tema Afrodescendientes Pues si bien es cierto Los afrodescendientes Ellos son un nicho Poblacional Un cemento poblacional Que por supuesto Nos llevan Mucho tiempo De ventaja Al sector interreligioso En normatividades Y defensa De ellos mismos Los afrodescendientes No tienen una religión Netamente afrodescendiente Para uno decir Que tiene que ser incluida No Los diferentes Grupos afrodescendientes Convergen las diferentes Religiones que existen Hoy por hoy en Tuluá Por tal motivo Cuando se hace una convocatoria Pues obvias razones Ellos están incluidos allí Y con el tema De los indígenas Es lo mismo El tema de los indígenas Ellos también Han trabajado arduamente Por todos sus derechos Por la defensa De todo el bienestar Que ellos necesitan Que el Estado Obviamente les tiene Una legislación especial Para ellos Lo mismo que los afrodescendientes Pero tampoco Hoy por hoy No existe una religión Que se diga La religión indígena O la religión afrodescendiente Para decir que Se fueran incluidos Por supuesto Algunos indígenas Practican otro tipo De religiones Que también están Legalmente constituidas Y a todas Se han invitado Los debates Para la implementación De la política religiosa En el municipio Continuarán En la presente semana Con diferentes actividades El hospital departamental Tomás Uribe Conmemora El día de la lucha Contra el cáncer El día mundial Contra el cáncer Se celebra cada año El 4 de febrero Y es una iniciativa Singular en la que El mundo se une En la lucha Contra la epidemia mundial Las diferentes asociaciones Que promueven el conocimiento Y estudio de esta enfermedad Junto con la Organización Mundial De la Salud Realizan diferentes actividades De promoción Concientización Y prevención La S-Hospital Departamental Tomás Uribe De Tuluá Participa activamente Hoy en el día mundial Contra el cáncer Creándole a las personas Conciencia Respecto a esta enfermedad Que al detectarla Tempranamente Es curable En Tuluá El hospital Tomás Uribe Realiza la sensibilización A través de una cintilla Color violeta Realizamos un equipo Un recorrido Por todo el hospital Por las diferentes áreas Donde encontraban Los usuarios Los colaboradores De la institución Donde le creamos conciencia Entregamos un listón De color lila Representativo Del día de hoy Para crearle conciencia A los demás La invitación Es para prevenir Esta enfermedad ¿Cómo podemos evitar esto? Con estilos de vida saludables Manteniéndonos activos Evitando el consumo Del alcohol De tabaco Alimentándonos bien Y sobre todo Cuando podemos analizar Que nuestra vida Nuestro organismo Está actuando De forma diferente Pues acudir al médico De esta forma Podemos prevenir la enfermedad Y actuar prontamente Se calcula que cada año En el mundo Se presentan 11 millones De casos nuevos Y mueren 7 millones De personas por cáncer Los venezolanos En Tuluá Se unieron Para ayudar A sus compatriotas Que se encuentran Desamparados En su trasegar Por nuestro país Entregando ayudas En especie Para aliviar Sus dificultades Por iniciativa propia Grupos de venezolanos Residentes en Tuluá Realizan recolección De elementos Que contribuyan Al bienestar Y la supervivencia De sus compatriotas A su paso por Colombia Bueno Esta jornada De dar comida En las calles Manas que todo Salió de la inquietud De nosotros mismos Los venezolanos De mi grupo De Facebook Eso es Venezolanos en Tuluá Venezolanos en Tuluá Sofía y Marcelo Y de mi grupo De Guasán Algunos venezolanos Aquí en esta linda Tierra de Tuluá Pues estamos bien Y nos sentimos De alguna manera Condolidos con los venezolanos Que están pasando Por las calles De Tuluá De Cali a Medellín De Medellín a Cali Hay muchos Que están llegando De Ecuador Entonces nosotros Hacemos jornadas Semanales Donde entregamos Comiditas En esta vez Gracias a Dios No solamente Le dimos a colombianos A venezolanos Sino también A colombianos También estuvimos En la fundación Ceres de Valor Que de alguna manera Ellos De alguna manera Me protege a algunos Venezolanos Y también les llegábamos Algunas comiditas Algunas ropitas De lo que yo puedo Recolectar Las ayudas Se recolectan a diario El tipo de ayudas Nunca he estado de acuerdo Con ayudas monetarias De eso no me gusta Siempre que es Un kilito de arroz Un kilito de azúcar Que de repente Un kilito de pollo Y yo preparo Mismo las Las comidas Con mi gente De mi grupo Y salimos los domingos En la mañana A repartirlas Las jornadas Continuarán el tiempo Que sea necesario La próxima jornada La tenemos planificada Para dentro de 15 días Exactamente Si Dios quiere Y nos llegan Otras ayuditas Que creo que el jueves Me llega La vamos a hacer Este domingo Una iniciativa De venezolanos Para venezolanos Llena de sentimiento humano En CNC Noticias Los indicadores Económicos del día Hacemos una nueva pausa Para comerciales Y ya regresamos En materiales y pintura La 30 esquina Siempre innovamos Con nuestros productos Ven Renueva tu casa En navidad Y año nuevo Con la calidad De materiales y pinturas La 30 esquina También tenemos Pintura para la industria Automotriz Arquitectónica Vinilos Lacas Esmaltes Poliéster Y poliuretaño Visítanos en la carrera 30 20 60 Celular 316 629 3708 Teléfono 24 55 10 Materiales y pinturas La 30 esquina Májava Kifa Baisanos Majitos queridos Hoy no voy a hablar De arroz Voy a invitar A los amigos Que han viajado Conmigo A San Andrés México O Cuncún Esta vez Los voy a invitar A mi país País bello Maravilloso En historia Y religión Turquía Oh Que lindo Consulta mis planes Llamando A mi lulular Al 315 536 815 Y todo esto Porque usted Ya sabe Quien soy yo Bodega del Pañal Montana Tiene todo Para los pequeñines De la casa Una hermosa y amplia Sala de ventas Donde encontrarás Grandes promociones En pañales También tenemos juguetes Ropa y accesorios Para bebés Rápido servicio A domicilio Carrera 23 Número 2620 Telefono 224 204 205 205 205 205 205 215 215 215 205 Entre los verdes cañaduzales del Valle del Cauca Emerge la mejor empresa panelera del país Panela el Trébol Producto colombiano con sello de calidad y con tech Bebida natural Que no le falten sus hogares Panela el Trébol Energía para toda la vida Regresamos con más información Se celebró el día de los humedales En Tuluá El lago Chilicote Es considerado el principal humedal de la ciudad Proteger su ecosistema Es vital para el medio ambiente de la ciudad Con una jornada de sensibilización a los ciudadanos Que cada fin de semana descansan a orillas del lago Chilicote Se busca generar conciencia para preservar y cuidar Este tradicional lugar de los tulueños Nos resulta que cerca del sendero están las orillas Hay pasto allí Las aves ponen huevos Hay cinta de especies Hay tortuguitas Vienen los peces ahí Resulta que cuando la persona se acerca al sendero Se acerca a la orilla Pues está quitando ese espacio natural Entonces empieza a haber una interferencia entre humano y el animal La idea es que eso no pase La idea es compartir con ellos No interactuar Estar a este lado del lago La parte de ellos allí Y que no sucedan estas cosas Con camisetas, obras de teatro y pancartas Se entregó información sobre la importancia del cuidado de este humedal Las garzas en sí es de la vida natural del lago Ya que es un humedal Nosotros como personas no botando las basuras No contaminando, no metiendo nada Se prohibió la pesca importante En sí no contaminando Uno de los factores que afecta al medio ambiente Es el uso masivo de desechables de plástico El cual abunda alrededor del lago Es allí con estos lagos hemos hablado Algunos han ido tomando como medidas ante esto Pero es difícil El desechable, el pitillo Hay otro material, se me da el nombre Que es parecido desechable Que dura mucho tiempo más Nosotros como consumidores No, no consumimos desechable Aquí en este punto Pues algunas personas traen vaso Los ecologistas traen el vaso Para que le echen el chulado allí Y no utilizan pitillo Y traen su cuchara Eso es una forma fácil de hacerlo Y la otra es Que los señores que trabajan Los días a su lago No utilicen de pronto el desechable Y busquen otro tipo de material para servir La jornada se extendió durante toda la tarde Buscando reducir la contaminación en esta humedad El plástico es uno de los elementos Que más años tarda en degradarse Lo que genera un gran daño ecológico y ambiental Un experto ambientalista del grupo Gaia Explica en CNS Noticias Los daños que puede generar El plástico es uno de los elementos Más usados actualmente en zonas verdes Por su uso práctico Sin embargo Es uno de los que mayor contaminación genera en estos sitios Aquí en el lago Chilicote Se utiliza Por ejemplo Venimos a comer chulado Nos entregan un pitillo Una cucharita Y un vaso desechable En promedio Para que esos tres elementos Se biodegrade Se requieren de 800 años Para que esos tres elementos sumados Son 800 años Porque El que menos se demora Se demora 200 años Y un pitillo se puede demorar De acuerdo al grosor Y de acuerdo al Al tipo de material que tenga Hasta mil años en degradarse ¿Cómo concientizar precisamente a la gente Que no Que deje Si ha sido algo tan arraigado El uso del plástico Pues mire Nosotros que estamos haciendo Empecemos las actividades Nuestras en casa No utilicemos bolsa Una bolsa son 200 años Para biodegradarse Entonces no utilicemos bolsa Llevemos nuestro maletín Allí cargamos todo Otra cosa es Procuremos también evitar El uso de Estas bolsitas De papel aluminio También se demora Como 600 años En degradarse Necesitamos que la gente Sea consciente O sea Un vidrio Son 4000 años Para degradarse ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Reutilizar Pero principalmente Y es lo que estamos diciendo Es reducir el consumo Reduzcamos el consumo Que allí hay una clave Muy importante Pitillo No utilicemos pitillo Utilicemos una servilleta Para limpiar por ejemplo La boca de la gaseosa Y sin utilizar el pitillo Entonces Son acciones Que nosotros podemos ir tomando Para evitar Que el planeta Caiga en la situación Que está cayendo Porque tenemos Hasta el año 2030 Si queremos hacer algo Para evitar el cambio climático Si nosotros al 2030 No hemos hecho algo No hay nada que hacer Ya el planeta Definitivamente No tendrá vuelta atrás Entonces Por favor Tuluño Centro Vallecaucanos Grabémonos eso Cuidemos el planeta Que solamente tenemos uno No tenemos más a donde ir Frente al consumo del plástico Ya se adelantan campañas Para reducir su uso Por otras alternativas La policía ambiental Del Valle del Cauca También participó De las actividades De conmemoración Del Día de los Humedales En Tuluá Y otros municipios Veamos Diferentes actividades De sensibilización Se realizaron En el Valle del Cauca Por parte de la policía ambiental Principalmente Con los niños y jóvenes ¡Felicidades de los Humedales! Pues hemos venido Ya de unas actividades De realizarlas Desde el primero de febrero Donde se realizó Una actividad En el municipio de Buga Más específicamente En la Laguna de Sonso El día sábado Se realizó otra actividad En Sevilla Y en Cartago Y pues ya la de hoy Que se está realizando Acá en Tuluá En el lago Chilicote Son varios los operativos Que se ejecutan En el departamento Al mando del intendente Tuluño Alejandro Rendón Bueno Se hacen actividades Constantes De prevención Y de control En control Tenemos Lo que es El control Al tráfico De la biodiversidad Y pues son actividades Que son encaminadas A realizar La captura De personas Que cometan Delitos Contra el medio ambiente Entre los más comunes Pues podemos encontrar El ilícito Aprovechamiento De los recursos naturales Que es un ejemplo Cuando una persona Comercializa una especie De fono silvestre Cuando la transporta Y también En ese mismo sentido El tema De la madera Con respecto A la aplicación Del código de policía También se adelantan Acciones El código de policía Pues tocó Muy poquita parte Del tema Del maltrato animal Está Lo referente Al tema De caninos Considerados Potencialmente peligrosos Y el tema De ganado Deambulando Por vía pública Referente A lo que es Maltrato animal Seguimos trabajando Con ley 1774 Y pues Esto va En coordinación Con cada Autoridad municipal O sea Con cada administración Municipal De alguna manera Se hace cumplir O se van a endurecer Un poco las penas O esto sigue así Con respecto A quienes infrigen Están Bueno Tenemos que seguir Trabajando Con la normatividad Que hay Sabemos que Desde otras Instancias Están tratando De hacer una nueva Modificación A la ley De maltrato animal Pues esperemos A ver entonces Que esto Pues tenga Haga su curso Normal en el Senado Para poder Trabajar fuertemente Sobre ese tema Las actividades De prevención Se implementaron Desde el pasado Primero de febrero En todo el departamento El investigador Tuluño Cristian Romero Propone la construcción De un parque Para mascotas Lo que convertiría De Tuluá En el primer municipio En tener un lugar De esta naturaleza El proyecto Es crear un espacio De recreación Para los perros En el polideportivo De gimnasio Del pacífico Ubicado en el barrio Fátima de Tuluá En un área De 1100 metros cuadrados Cedido por el municipio Donde se hará El cerramiento Y se construirán Los juegos Para que se desestresen Los animales La idea del parque Es asignarle un espacio A las mascotas Nuestras Para que tengan Un lugar Muy merecido Que sea adecuado Para hacer sus juegos Su desestrés Y que el amo Pueda llevar Su mascota Haga sus necesidades Recoja Y la lleve a su casa Y no le estén haciendo daño ¿Cómo sería Y dónde sería? El parque Está diseñado Para construirlo En la unidad deportiva Gimnasio del Pacífico Vemos que allí Van muchos usuarios Del parque Muchos deportistas Pero las mascotas Interrumpen las actividades Entonces lo mejor Es asignar un espacio Que de hecho Está ahí Subutilizado El parque canino Único en su estilo En el departamento Tendrá algunos juegos Para las mascotas Bueno el parque Es un espacio Encerrado Para que las mascotas Estén en un área Aproximadamente De 1100 metros cuadrados Para ellas Va a tener Juegos de agilidad Va a tener Obstáculos de salto Túneles Principalmente Eso es lo que Los asesores Nos han dicho Entrenadores Nos han dicho Que es lo mínimo Que debe tener un parque Adecuado para Perros grandes Y para perros pequeños La iniciativa De ese tulueño Surgió a raíz De una investigación De mercados Donde preguntó Cuánto estaría dispuesta Una persona A pagar por el bienestar De su mascota Bueno la investigación De mercado Fue lo que le puso El sello A la iniciativa Cuando le pregunté A los usuarios Sobre el parque canino Más del 90% Estaba de acuerdo Y con una Digamos un valor Agregado del estudio Ahí detectamos Que hay una oportunidad De negocio Con las personas Que tienen mascotas Los tulueños Nos decían Que estaban dispuestos A pagar En promedio 250 mil pesos Por incinerar Sus mascotas Cuando mueren Entonces Hay un amor Grande por las mascotas Hay una oportunidad De negocio Detrás de ellas Entonces Pues yo creo Que estamos yendo A la fija Y el parque Va a ser muy exitoso En 20 días Se estaría iniciando La construcción De este parque canino Con los recursos Que ha podido recaudar Tocando las puertas Del sector privado Este proyecto Ha sido inspirador Yo quiero invitar A todos los tulueños A que no le tengamos Miedo a soñar Esta ha sido una propuesta Innovadora Pero realmente Es una propuesta Sencilla Es una propuesta Donde entre todos Estamos construyendo Y de verdad Que cuando la carga Se lleva entre varios Pues no es tan carga Entonces No le tengamos miedo A soñar Desarrollemos Nuestras iniciativas No le dejemos Todo al gobierno Al estado Nosotros podemos hacer Mucho por nuestra sociedad Entonces Yo sé que los tulueños Tenemos un Un buen comportamiento O una buena intención Ciudadana Llevemos nuestras ideas A nuestros vecinos A nuestros familiares Y con seguridad Las sacamos adelante De esta manera Tulue hacer el primer municipio El Valle del Cauca Con ese tipo de parque Para mascotas En CNC Noticias Una nueva pausa Para comerciales Pero ya regresamos Con toda la información De la información deportiva Ven al restaurante El Paisita Campestre En Andalucía Un lugar para compartir En familia O disfrutar Con los amigos Vive la experiencia De la auténtica comida Paisa Con un ambiente 100% campestre Estamos ubicados En Andalucía A 200 metros De la variante Vía Campo Alegre El Paisita Campestre En Andalucía La sazón Que a todos nos encanta Almacen Todo Todo para el hogar Somos distribuidores De Corona Y muchas líneas más Se encuentra Cristalería Estufas Vajillas Visítanos Para tener el gusto De atenderlos Almacen Todo Calle 27 Número 2144 Teléfono 224-2680 Ah, pensaron Que no me había Concierto Para San Andrés Que se lo dieron Me voy Terminal de Vidrios Y Aluminios Es una empresa Tulueña Con 35 años De experiencia Mejorando Y embelleciendo Las fachadas E interiores De casas Oficinas Fincas Somos distribuidores Mayoristas De aluminio Vidrio Policarbonato Acrílico PVC Y accesorios En nuestro amplio Portafolio Encontrarás cielos falsos Como el PVC Y Copor Estructuras En policarbonato Alveolar Fachadas Y divisiones En vidrios De seguridad Invitamos A los vidrios Aluminieros Arquitectos Ingenieros Y maestros De obras A que nos visiten En la calle 27 Número 18 A 10 En Tuluá Valle Seguridad Segal Líderes Integrando Servicios Informe 225-0973 Celular 316-98-6844 Seguridad Segal Para su tranquilidad Con toda seguridad Toda una organización A su servicio Ahora vamos con la información deportiva Hoy a las 6 de la tarde Cortulá enfrentará a Tigres En la primera fecha Del torneo de ascenso En el estadio 12 de octubre Vuelve a recibir al equipo corazón Y toda su afición A esta hora Nuestro compañero Camilo José González Del departamento de comunicaciones Del Cortulá Nos entrega un informe especial Desde la sede Del Onceno Tulueno Camilo Buenas tardes Y adelante Con toda la información Hola JJ Buenas tardes Para usted Y para todos los televidentes De CNS Noticias Los saludamos En esta previa Del partido Que Cortulá Jugará ante Tigres En la fecha 1 De este torneo Águila 2019 Donde el equipo corazón Nuevamente tiene las aspiraciones Y el sueño De regresar En la categoría En esto Desde donde Cortulá Lo ha autodenominado Juntos por el ascenso Queremos que toda la ciudad Que todos los hinchas Que todas las personas Se unan a este sueño Que tiene Cortulá Para regresar A la primera división Va a tener El equipo corazón El debut De algunos hombres Y sobre todo Para destacar La reaparición De Jensen Izquierdo Aquel jugador Que resultó herido En ese nefasto Atentado En la ciudad de Cali Donde murió Trágicamente Alejandro Peñaranda Hoy Jensen Izquierdo Va a ser titular Con el equipo corazón Va a ser el regreso De este importante volante Que seguramente Tendrá mucho Para aportar A nuestra institución Cortulá tendrá También el debut Y la aparición De jugadores Como Juan Camilo Roa Como Jaime Córdoba En el sector medular Y el 9 El delantero Sebastián Herrera Que está ágil De hacer goles Aquí en el estadio 12 de octubre Por eso queremos Hacerle de una vez La invitación A todos los hinchas Y a todos los televidentes De CNS Noticias Para que nos acompañen Esta tarde A partir de las 4 y 30 de la tarde Abriremos las puertas Del estadio 12 de octubre Tenemos actividades Interesantes Como el Fan Fest Donde se puede vincular Toda la familia Por eso los esperamos Desde muy temprano Tendremos marcas Vamos a sortear Una moto Entre todos los asistentes Entre todos los que han Comprado esa boleta Y nos invitamos A que se acerquen A un punto de venta Tu boleta Que está habilitado Allí en el barrio 12 de octubre Carrera calle 38 Mejor Con carrera 23 En cercanías al estadio Va a ser muy fácil Comprar la boleta El precio 10 mil pesos En la tribuna De Occidental Es muy barato Pueden entrar Con un menor De 18 años Dos por uno Esa va a ser La modificación Que tendrá El tema de boletería Si usted quiere ir Con su hijo Solo compra una boleta Y corta un lugar Digamos que le invita Al hijo Para que va Finalizó en Roldanillo El Open Bridge De parapente El colombo inglés Juan Sebastián Ospina Es el campeón De este torneo Internacional Aunque al inicio del día El inclemente clima Amenazó con cancelar La última válida El Open Británico De parapente Ante los incrédulos ojos De los pilotos Las nubes se disiparon Y permitieron hacer Una rápida prueba De 51 kilómetros En donde el colombo inglés Mantuvo el liderazgo Quedando campeón A pesar de las lluvias En la mañana Haber cancelado la prueba El día anterior Por mal clima Hacia las 12 del mediodía Comenzó a mejorar Y los pilotos Pudieron realizar Una corta prueba Al estilo de la rosa De los vientos En donde debían entrar Y salir de una baliza El punto de referencia Era zarzal En donde también Estaba ubicada La línea de meta Los 51 kilómetros El primero en llegar A la meta Fue el húngaro Pal Takas Seguido de Pedro Citoler Y de Martín Long Juan Sebastián El ganador Esquindiano Tiene 28 años Siguió en Suiza Compite por Inglaterra Ya que la Asociación Nacional De parapente De ese país Lo acogió en su equipo Al ver que en Colombia No tenía los beneficios Los recursos Ni las posibilidades Que ellos sí Le podían ofrecer Ha ganado cuatro veces El campeonato nacional Colombiano Además de importantes Trofeos en Europa Y de todo el mundo También ostenta El récord nacional De distancia libre Después de haber doblado 213 kilómetros Desde Apia Rizaralda Hasta Santander De Quilichao, Cauca Los pilotos Estaban muy contentos Con el sitio Y con la solidaridad De la gente Además el nivel Fue muy muy alto La clasificación general Dejó a Juan Sebastián Ospina Restrepo Como ganador Con un puntaje De 36-22 El segundo mejor Colombiano Fue Edinson Álvarez En el octavo lugar Con un partido inaugural Se entregaron Las iluminarias Del estadio municipal De Zarzal El saque de honor De la alcaldesa De Zarzal Lucelena López Fue protocolo Para que se encendieran Las luminarias Del estadio municipal Desde el año pasado Con el lema De la doctora La alcaldesa Lucelena López Venía y tenía Esa intención De entregarle Estas nuevas luminarias A la comunidad Del municipio de Zarzal Además de la iluminación Se adecuó El sistema de drenaje De la grama Las adecuaciones Son el cambio total De las antiguas Lámparas de iluminación Que ya estaban Obsoletas Se instalaron Una lámpara LED Que pues Como podemos ver Pues ilumina totalmente El escenario deportivo El tema del drenaje También Se le hizo una adecuación Al anterior Sistema de riego Una obra que llena De satisfacción A deportistas Y comunidad zarzaleña En general La masificación Del deporte Es otra de las actividades Que realiza El inderex En el municipio De Zarzal En nuestro municipio Toda esta comunidad Es amante al deporte Y más que todo Al fútbol Entonces Como podemos ver Es un escenario Que está en óptimas condiciones Y que día a día Recibe A toda la comunidad Zarzaleña Para que practique deporte En este año ¿Cuáles son los proyectos Del inderex? ¿Qué otras obras Se vienen adelante? Bueno Seguir fomentando Y masificando El deporte En nuestro municipio Además Estamos también Adecuando Algunos polideportivos Del municipio Que estaban en mal estado A los cuales Se les está arreglando Su malla de encerramiento Cambio de las porterías De microfútbol Y de los tableros De baloncesto ¿Qué tanto se ha masificado El deporte acá Y cuál es el deporte Que más se ha masificado Uy aquí Nuestro lema Es masificar Y darle oportunidad A todos los niños Jóvenes Y comunidad En general Para que practiquen El deporte Y el deporte Pues que En toda esta región Norte Vallecaucana Se mueve mas Es el futbol Sin embargo Tenemos el voleibol El baloncesto Tecondo Tejo A los cuales Pues siempre tenemos Esa participación De la comunidad Y hasta aquí La información deportiva Una pausa Y ya regresamos Con Zona Rosa ¡Valec! ¡Valecita! En la calle Sarmiento, número 2463. Y en Buga, en la calle Octava, número 1252. ¡Surtites, tienes ropa! Creamos arte. Creamos diseño. Creamos lo que más te gusta hacer en la vida. Sonreír. Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez. Implantología oral y reconstructiva. Estética dental especializada. Dientes perfectos. Hermes Comunicaciones. Te invita a ganar dinero extra. Flash Móvil, nuevo operador telefónico en Colombia. Te ofrece ganar dinero de manera independiente. Mayor información al 326-884650. 321-842-1734. Hermes Comunicaciones. Buenas tardes, ¿puedes realizar un mero? Buenas tardes. ¿Puedes hacer un papá? Por amabilidad. ¿A quién se lo envías? A la ciudad de Cali. ¿Cuánto te envías? 150. Por rapidez. Inseguridad. Voy a realizar tus giros a cualquier parte del país, a tus seres queridos o tu negocio. Con Super Heroes. Aló, aló Iván. No, mira que ya me llegó el giro. ¿Que ya te llegó el giro? ¿En serio? Tan rápido. Sí, rapidísimo. Y a las manos correctas llegará Super Heroes. Feliz inicio de semana y bienvenidos a Zona Rosa. Vamos con esas buenas noticias. El rapero tulueño Tito Flow habló para el canal de Nuestra Gente sobre su vida y de algunos incidentes en redes sociales. El rapero y youtuber tulueño Tito Flow pasó por el set de Zona Rosa y contó su experiencia en las redes sociales. La verdad es que siempre he sido muy apasionado de los medios, pero tenía cierto miedo de iniciar, debido a que pues uno siempre como que piensa en el que dirán, ¿no? Pero después yo luchando contra mí mismo dije como que ve, si no haces lo que te hace feliz, entonces no tiene sentido la vida, ¿sabes? Entonces tomé esa decisión y empecé a hacer videos y la verdad tuve muy buena acogida el primer video y desde ahí continué. El talentoso joven empezó a grabar videos cómicos para alimentar sus redes y para su sorpresa gustó y poco a poco iba sumando seguidores. A mí me encanta que la gente se identifique con las cosas, pero también me gusta ser muy espontáneo, que si hoy me levanto con ganas de salir corriendo en la calle a hacerlo y curiosamente eso es lo que más le gusta a mis seguidores. El secreto es creer en sí mismo y poder transmitir la buena energía y de esta manera robar sonrisas. Su experiencia como rapero le han abierto los ojos y lo han enamorado del arte. El rap no es como muchas personas piensan que es, que es simplemente coger una base, vestirse como un ñero, cosas así, sino que es todo un arte, es una poesía, es algo muy lindo. Y que si uno se da la oportunidad de conocer, uno empieza a llamarle como arte con ritmo. Pero como en todo, también existe la envidia, pero este genio de las redes tiene muy claro que no es monedita de oro para caer bien. Solo una vez, porque compartí un video en mi Tuluá y solo pusieron como malo y yo le di me divierte. Yo no sé, yo estoy muy agradecido porque la verdad yo tengo muy pocos haters, para las personas que no saben que esos son como los envidiosos, las personas que se dedican a criticar el contenido de los creadores de contenido. Y no sé, yo no sé si es que yo me cuido mucho antes de subir, planeo muy bien las cosas, pero trato de nunca afectar o que las personas se sientan discriminadas por mi contenido, sino que sea muy family friendly el contenido. Tito Flow, un talento del corazón del valle que se sigue cultivando para llegar a los más grandes escenarios. El cazatalentos de Zona Rosa conoció a Valentina Bolaños, una dulce voz del corazón del valle. El cazatalentos de Zona Rosa conoció a una dulce chica que estremece con su voz. Ella es Valentina Bolaños, joven tulueña de 18 años que sueña con estar entre las grandes ligas del pop. Yo inicié aproximadamente hace ocho años en mi institución educativa, Julia Restrepo. Empecé en clases de técnica vocal con mi profesor y continuamente empecé a practicar algunos instrumentos. Apasionada por el charango y la zampoña, la música andina la lleva en su corazón. Digamos que desde chiquitica siempre me ha gustado, pero lo hacía como solo por deporte, por decirlo. Pero digamos que desde que supe de las clases, cuando ya empecé, me encantó y de ahí ya no pude salir. Pertenece al grupo musical Talento Andino de la Universidad del Valle y ha participado en el concurso de la canción Useba, una joven espontánea, risueña y enamorada de la música. Yo creería que la música pop es de pronto lo mío, de pronto como un rock romántico me gusta también mucho. Y bueno, me gusta Hailey Williams, digamos que es como, soy un fan número uno y aparte de eso pues me gusta mucho Jessie Joy, la voz de Joy es increíble. Excelente. Bien, ¿crees que en Colombia es difícil en lo que es la música triunfar en eso? Pues creo que a veces hay pocas oportunidades, pero yo creo que sí se puede. Sin embargo, la cantante del Corazón del Valle ahora le apuesta a un nuevo género, junto al rapero tulueño Tito Flow, esperan en cantar con el trap. Te llamo en las noches y al despertar, pensando en ti y en cada lugar, acostada en la cama y al caminar, aquí a tu lado me quiero quedar. No, 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 no me quiero alejar. Y si ustedes tienen alguna persona ahí que les mueve el corazón, pues aprovechen y se la dedican. En la cancha son las más temidas y hoy hablaron en Zona Rosa de todo menos de fútbol. Las hemos visto pateando duro, sudando la camiseta y en la cancha nadie las para. Las mujeres del Cortuloa, aparte de ser talentosas con el balón, están, mejor dicho, son las culpables de robar miradas y chiflidos. Y no solamente han dejado llorando a sus contrincantes, sino también a más de un hincha. Y quién no, con estas bellezas del balompié, estas son las más bellas de la selección femenina del Cortuloa. Empezamos con Jessica Caro. La volante de marca no le teme encarar a sus rivales. Le dicen jugadora callejera. La caleña de 1'57 de estatura es la capitana del equipo. Y tiene claro que la vanidad y el estilo no lo pierde por nada en el mundo. El hecho de que nosotras juguemos fútbol no quiere decir que seamos hombres o que quiera decir algo así, no. La verdad, nosotras somos muy femeninas en el campo de juego. De pronto podemos ser un poquito rudas, pero por fuera nosotras somos muy femeninas y mantenemos arregladas igual que toda mujer. La reina de los goles del Cortuloa cruzó la frontera. Es de Sacopó, de Estado de Varinas, Venezuela. Su primer debut lo hizo en la patria con el Club Potras de Varinas en el 2010. Pasando por el Atlético Madrid en el 2015 y estudiantes de Guaricó, Venezuela en el 2016. Amante al arroz con pollo. Esta diva confesó que no es amante a la moda, pero ser femenina fuera de la cancha es primordial. Aparte de la cancha, afuera de la cancha somos femeninas, somos nosotros iguales, vamos a maquillarnos, vamos a la peluquería. Bueno, somos totalmente distintas a como somos adentro del campo. La siguiente superpoderosa es experta en los pases cortos, largos, un buen dribbling y remates fuera de campo. La risaraldense de 23 años es considerada el cerebro de la selección. Fácilmente con su rostro, estatura y figura podría incursionar en el mundo del modelaje. Ante todo la feminidad, entonces creo que nada, en la cancha sí nos tenemos que convertir en luchadoras y en guerreras. Estas mujeres para atacar y defender la cancha la tienen clara, pero fuera de ella, chao guayos, hola tacones. Muy bien, y hasta aquí toda la información del entretenimiento en Zona Rosa. Recuerden que la próxima cita es este miércoles acá mismo en el canal de Nuestra Gente. Los problemas en la próstata afectan a un alto porcentaje de hombres mayores de 50 años. Cuídate. Prostalex previene y alivia la inflamación de la próstata. Un producto de Santa Natura. Mahaba, Kifa, paisanos, majitos queridos, hoy no voy a hablar de arroz. Voy a invitar a los amigos que han viajado conmigo a San Andrés, México o Cuncún. Esta vez los voy a invitar a mi país, país bello, maravilloso en historia y religión. Turquía, oh, qué lindo. Consulta mis planes llamando a mi lulular al 315-536-8151. Y todo esto porque usted ya sabe quién soy yo. Ya está aquí, un potente y poderoso energizante. El nuevo potencializador Lion Max F. A base de malta, chontaduro y borojó. Acondicionado con vitaminas y minerales. 100% natural. Estimula el desarrollo físico y potencializa el deseo sexual. Mejora la resistencia física, elimina la sensación de sueño, aumenta la energía. ¿Cuándo fue la última vez que limpió su colon? Si la respuesta es no, su vida puede estar en grave peligro. Enfermedades como estreñimiento y cáncer de colon empiezan porque el colon está sucio. La limpieza del colon debe formar parte de todo programa para bajar peso y promover una excelente salud. Tomando dos cápsulas en la mañana y dos cápsulas en la noche, los resultados serán efectivos. No trate los síntomas, sino el problema de raíz. Llame ya a los teléfonos que aparecen en pantalla y pida Fibrozen. 100% natural. Un producto de Santa Natura. Es tiempo de las noticias judiciales en nuestro panorama regional. En la vía alterna interna kilómetro 12 en la vía Buenaventura fue registrado un camión conducido por hombres de 36 años de edad, el cual transportaba 12 tulas negras, las cuales en su interior contenían 445 kilos de clorhidrato de cocaína, avaluados en cerca de 1.850 millones de pesos. Con este operativo, la Policía Nacional propina un duro golpe a las redes de narcotraficantes, quienes utilizan el Pacífico Colombiano para transportar este alijo, e invitan a la comunidad a informar por medio de la línea contra el narcotráfico 167 o de emergencia. Un camión que pretendía ser ingresado de manera clandestina y a uno de los terminales marítimos de la ciudad. De esta manera se logra la captura de una persona que conducía el tractocamión, la inmovilización del mismo y la incautación de esta sustancia. ¿De dónde pueden ir por ende a esa salud? Bueno, estamos evaluando a partir del trabajo de inteligencia de las unidades de antinarcóticos, de la Policía Nacional y de Policía Judicial, también de antinarcóticos, frente a la posibilidad del origen de este alijo. Mediante labores propias del servicio de policía en una diligencia de registro de allanamiento en Palmira, se captura en fragancia por delito de receptación a una persona, al cual se le incauta 91 teléfonos celulares de las marcas Samsung, Alcatel, iPhone, Huawei, Motorola, entre otras, en un centro comercial en la zona céntrica del municipio de Palmira, entre los cuales 17 celulares figuran como hurtados. 14 celulares presentan novedad administrativa, extravío, y 60 teléfonos celulares están por incumplimiento al decreto 4584 del 26 de agosto de 2014, artículo 159. La persona capturada fue dejada a disposición de la Fiscalía 147 seccional URI de Palmira. En la estrategia del plan Choque Seguridad con Legalidad, el departamento del Valle del Cauca, en las últimas horas, en el municipio de Palmira, se logró la verificación de un establecimiento comercial, donde se procedió a la incautación de 91 celulares, los cuales algunos figuran como hurtados, y otros con inconsistencias en la documentación. De igual manera, se dio captura a la persona que se encontraba comercializando estos elementos. Y así hemos llegado al final de CNC Noticias. No olviden que hoy en Hora de la Noche estaremos con una nueva emisión. Gracias por sintonizarnos y seguirnos en las redes sociales. ¡Feliz tarde para todos! ¡Suscríbete al canal!